Líderes juveniles aseguran que las recientes sanciones aplicadas por Estados Unidos al gobierno de Nicaragua son un mensaje claro de presión a Daniel Ortega para que democratice nuestra nación. Nos encontramos ante un golpe duro, un mecanismo de presión bastante directo, bastante importante hacia el núcleo duro de la dictadura, pero también hacia su tejido económico, su mafia económica, a través de sus inversiones y sus empresas. Esperamos nosotros, siempre lo hemos manifestado, que las sanciones no son un fin en sí mismos, que son un mecanismo para lograr la democratización del país. Evidentemente se pueden evitar las sanciones si aperturan democráticamente el país, si abren el camino hacia la reforma, hacia la libertad de los presos, hacia las libertades públicas del pueblo nicaragüense, y dejan al pueblo decidir sobre su propio destino mediante un proceso electoral justo, transparente y competitivo. Entonces, eso es nuestro mensaje, esperamos nosotros que se abra la oportunidad de dejar al pueblo seguir su propio camino y de lo contrario, o de lo contrario, vamos a seguir viendo escenarios como este. Por su parte, el gobierno respondió este mediodía con un discurso confrontativo lleno de odio. Ya dejen de joder, por favor, con la paz no se juega, por favor, escuchen, con la paz no se juega, ya dejen de joder, ya dejen de joder, decimos todos, déjennos en paz. No merecen ser considerados nicaragüenses porque ni piensan ni actúan como nicaragüenses. Ya dejen de joder, agrio, agresivo y explosivo, escuchen impresentables criaturas. Ojalá Dios les dé la oportunidad para razonar, para reflexionar de innobles caballeros. Marcos Medina, Noticias 12.